Al móvil con nuestra compañía Nadia, está en la Semana Criolla, en el Prado, contanos Nadia, estamos contigo. Muchas gracias Cuca, seguimos desde acá, desde la Criolla del Prado y vamos a hablar un poco sobre las actividades que habrán en la jornada de hoy y a las 2 de la tarde van a empezar las actividades en el ruedo, las famosas jineteadas, así que vamos a saludar a Eduardo que ya está con toda la expectativa previa, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a todos y bueno, acá estamos. Eduardo, desde tempranito estás acá, sos apadrinador, contanos un poco de qué se trata tu función. Sí, sí, apadrinador y bueno, traemos 4 caballos cada uno, somos 8 apadrinadores que nos vamos turnando y bueno, tenés que estar temprano, darle de comer, sacarlo un poco afuera, limpiarle la cama, darle de comer, o sea, lleva su trabajo los caballos y después en la tarde lo del ruedo. ¿Desde cuándo haces ese trabajo, esa tarea? Y hace unos 10 años más o menos que vengo acá, yo antes venía participado como jinete y bueno, después cuando dejé de ser de jinete entré en esa tarea que también me gusta y bueno, es algo que lo hago con gusto porque me gusta. ¿Y qué significa para ustedes que trabajan de esto esta semana? Y esta semana es muy importante para nosotros, es lo que desde chico nosotros queríamos venir acá y estar acá, ya sea en cualquier tarea, en cualquiera de las tareas, porque es el ruedo más importante, de más prestigio de Uruguay y bueno, estar acá ya es importante, aparte por lo que significa el ruedo, las amistades, las personas que tenemos, que nos conocemos de año, nos reencontramos todos los años y la verdad que eso es muy lindo. Nuestra familia, nuestros hijos, son amigos, es un grupo muy lindo de personas que hay acá. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Cardona, de Suriano. Bueno, vamos a mandar un beso a toda la gente de Cardona y contaros también un poco, bueno, a las 2 de la tarde empiezan las jineteadas acá en el ruedo, hoy una jornada especial porque la entrada es gratuita, así que invitamos a todos los que están viendo y quieran venir a acercarse, hablarnos un poco de lo que va a suceder hoy de tarde. Y bueno, arranca la jineteada a las 2 de la tarde, sí, se hacen 4 ruedas, una rueda de basto nacional, que es el basto uruguayo, una rueda en pelo nacional, una rueda internacional en pelo que hay brasileros, uruguayos y argentinos, y la del basto argentino también, de Brasil, Uruguay y Argentina también. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Ahí teníamos a Eduardo Apadrinador contándonos todo sobre su tare, sobre lo que va a suceder acá a las 2 de la tarde. Divino Nadia, volvemos en un ratito contigo, beso. Hasta luego.